¿Qué es el ministro que hablaba el domingo? ¿Qué es el ministro que hablaba el domingo? ¿Qué es el ministro que hablaba el domingo? Que lo tengo en mi poder, me lo presentaron ayer y lo cogí, lo compré, pero sé que eso es de usted y tengo que entregárselo. Yo decía, no lo puedo creer, mi hijo estaba de vacaciones, es posible que él fue, como tiene mi mismo nombre, el que perdió ese artefacto. Sin embargo, estaba pensando, ¿seré yo? Entonces, le dije, estoy almorzando, pero voy a ir después del almuerzo, apenas termina el almuerzo voy. Ok, yo estoy por aquí, aunque yo vivo en Jailalía, yo estoy hoy por el área de Pines Boulevard donde usted está. Nos encontramos una hora después. ¿Se acuerdan hace dos años que me regalaron esto ustedes? ¿Se acuerdan? Que todos lo unieron, los que unieron y me regalaron de cumpleaños, hace dos años, este iPad. Yo le dije a la señora, me dijo, yo soy apostólica y romano, le dije, gloria a Dios, tienes el mismo Señor que tengo yo, el mismo Rey que tengo yo. Y ese fue el que te usó a ti para instrumento, para restituir lo que un día un instrumento de la casa de Dios se había perdido. Después de dos años, imagínate, y que este es en julio, se cumplen dos años del contrato que me tocó pagar, sin tener este aparato. Sin embargo, Dios dijo, yo voy a restituir, porque has creído en fe, hermano. Yo voy a restituir porque hay un pueblo que ha alabado, que este dinero con que fue comprado fue santo de cada uno de ustedes, lo santo del Señor. Yo lo voy a restituir. Y Dios hizo este milagro. Dos años habían pasado y Dios dijo, puede ser cualquier día, pero el día domingo hablamos y oramos de restitución y Dios hizo el milagro. Si comenzó con la cabeza de esta casa que Dios me ha entregado para pastorear, estoy seguro, en cada uno de ustedes, Dios va a hacer un milagro, una restitución, aún tu corazón enfermo, tu corazón que necesita ser restituido, hoy el Señor, y en este tiempo que viene, será restituido, porque la gracia y el favor del Señor está con nosotros. Tú no puedes creer. Vamos a darle un aplauso al rey, el rey, el rey, el rey. ¡El Señor y el rey! Nos quedamos cortos, ¿verdad? El Señor ha hecho milagros. Y de verdad bendecimos la vida del ministro William, que ha tenido el valor y la fe de hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Hablar. Hablar lo que Dios pone en su corazón. todos conocemos a nuestra hermana tiene cortos 8 meses está congregando 7 meses desde el mes de enero 7 meses no cumplidos todavía como todos llegamos con problemas con dolores con carencias yo voy a ser corto esto porque sé que el tiempo apremia al llegar a la casa del señor y no por ser la casa sino por conocer al señor su vida fue restituida su paz esa paz que había perdido fue restituida sus hijos llegaron al señor y se han entregado a él llega cada domingo a esta congregación a las 6 de la mañana los domingos a orar por usted y por mí un niño de 16 años Dios restituyó este hogar Dios tiene a sus hijos en servicio y a la madre y el señor forma parte de un ritmo de expansión está estudiando se está preparando ya está en clase ya va para el segundo nivel acaba de terminar el primer nivel así que Dios está restituyendo vidas, corazones, sentimientos, familias pero también finanzas ella fue ascendida recién entró aquí y se comprometió con Dios en un puesto que tenía en un hospital fue ascendida y no contento Dios con todo lo que le ha entregado esta parte si la va a decir de ella y es la última que acaba de ocurrir este fin de semana Dios le restituyó mi casa solamente comprar una casa como todos que queremos el sueño de tener la casa todo bien sino que es que nos quedamos sin casa nos quedamos en la calle literalmente hemos estado por los últimos seis meses viviendo los tres durmiendo en una camita en la casa de mi mamá que habían estado viendo el sofá en el piso y no me pude eso y fueron seis meses difíciles pero seis meses agarrados de la mano del Señor todo el tiempo paso por paso palabra por palabra y finalmente se nos hizo y tenemos la casa propia Gloria a Dios le debemos hacer la preparación para darle gracias a Dios por todas las cosas en la vida de ustedes a lo mejor ahora estarán recordando algo que en esta semana del Señor el Señor restituyó y que seguirá haciéndolo mientras lo creamos porque eso es lo más importante y por eso esa canción de creer ministra tanto el pueblo de Dios porque se trata de que creas se trata de que aunque no pienses de que aunque en tu corazón no haya nada se trata de que aunque tus ojos no vean nada tú creas entonces vamos a seguir en esa fe para poder hacer la diferencia para que el pueblo de Dios tenga cosas diferentes nos manejemos en nuestra vida de forma diferente cerremos nuestros ojitos y vamos a dar gracias a Dios por la restitución gracias Señor te damos en esta mañana bendito Rey te hemos alabado y te hemos honrado Señor hemos cantado hemos gritado aún saltado y brincado en tu presencia papalito como hijos felices delante de papá Dios te damos gracias por la palabra que tú traes cada domingo a este tu lugar santísimo Dios ese púlpito preparado y santo para que tú hables Dios y no por el hombre que sube y habla sino porque a ti te ha placido Señor a ti te ha placido congraciarte caer sobre gracia sobre tus hijos Dios y restituir todo lo que el enemigo nos ha robado por eso en esta mañana nos unimos como pueblo y te bendecimos y te damos gracias por la restitución que estás trayendo y que no se detendrá en nuestras vidas en nuestra familia en nuestras finanzas y aún en nuestra congregación como Life Church en el nombre de Jesús amén y amén esto es lo grande y poderoso que hace el rey por eso tenemos que creer creer y creer que hay un Dios grande más poderoso que tú y que yo que aunque ve las cosas del mundo y lo que está pasando en este momento está diciendo ¿quiénes puedo yo ayudarle? pero para que pueda él hacer eso necesitas tú tener un corazón dispuesto dispuesto a que Dios trabaje en ti cuando tú dispones tu corazón él comienza a actuar es cuando dice la palabra que él será contigo y nunca se va de tu vida el tema de hoy es interesante hemos venido hablando en estas charlas que hemos tenido en el pasado la primera charla de esta serie fue ¿quiénes somos realmente? todos entendieron esta charla ¿cierto? también luego hablábamos en la charla basada en que cómo si conoces te conoces a ti mismo entonces cómo vas a descubrir cuál es tu potencial en la vida cuál es el propósito y el potencial por quien fuiste creado hoy es nuestro propósito en la vida pero también Dios tiene para ti la visión como clave para poder cumplir el propósito en tu vida Dios ha colocado dentro de cada persona una visión que ha sido diseñada para darle un propósito y un verdadero significado a la vida tuya y mía por eso el título del mensaje de hoy se llama la clave para poder realizar tu visión quiero decirles algo cuando tenemos un pueblo que entiende la visión que entiende el propósito que entiende quién es entonces podemos alabar al Padre más abierto porque sabemos quiénes somos por dentro y por fuera la palabra nos ha dicho que somos trinos alma, cuerpo y espíritu pero cuando entendemos quiénes somos por dentro podemos entender el propósito y ahora entenderemos la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros ¿sabes qué? no podemos hablar de visión sin entender qué es la palabra visión la palabra visión viene del verbo asa es en hebreo asa y significa tiene varios significados pero uno de los significados más importantes de esta palabra dice que señala una revelación divina o sea la palabra misma señala la revelación divina que Dios tiene para ti porque cada uno de nosotros nacemos con un chip especial puesto por Dios y ese chip especial tiene un ADN pero un ADN espiritual un ADN puesto por él porque en tiempos pasados hablábamos que somos sellados así como el anticristo quiere sellar a los hombres sellarnos con el 666 que hablan ¿cierto? para poder identificar quiénes están con él y a nosotros desde muy antes porque él es un imitador ya estamos sellados con el poder del Espíritu Santo porque el sello es en el corazón y es el sello del Espíritu Santo en tu vida y en la mía por eso tenemos un ADN tenemos un sello especial y cuando hablamos de visión señala la revelación divina lo podemos entender muy claramente cuando hablamos en Génesis capítulo 15 verso 1 nos habla bien claro la palabra ahí después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión no temas Abraham yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa fíjate que Abraham Dios le entregó una visión porque dice la palabra que visión viene del cielo viene a ti para hablarte es como una ventana que se abre de lo natural a lo sobrenatural y en esa ventana cuando se abre entonces entra penetra la palabra y tú puedes oír aún puedes ver aún puedes soñar aún puedes ser revelado por Dios lo que Él quiere para ti Abraham le dijo el Señor le dijo a Abraham que en visión fíjate que le habló en visión por eso cuando el profeta habla cuando Dios le habla a través de un profeta Dios está abriendo las ventanas a través de la boca a través de un instrumento que se ha usado para poder entregarte una palabra es posible que la palabra no se cumpla mañana ni pasado pero la palabra se cumplirá Abraham no vio todo lo que esta visión de Dios le estaba hablando pero su generación si la dio Jacob y los que siguieron fueron hasta hoy lo que llamamos el pueblo de Israel ¿si va? una visión dada desde hace muchos años pero la visión fue dada para un hombre que iba a formar un pueblo por eso tú estás sentado aquí para que aprendas hoy cuál es el propósito de la visión que Dios te ha entregado en tu vida para que puedas entender puedas razonar puedas pedirle a Dios que se abran los cielos y te muestre te entregue tu visión todos tenemos una visión dada por Dios dice también que habla la visión que tendrán los santos de Dios en el cielo ¿quiénes son los santos de Dios en el cielo? que tú y nosotros somos los santos de Dios cuando estemos en el cielo dice la palabra en Salmos 17 verso 15 en cuanto a mí veré tu rostro en justicia en cuanto a mí en cuanto a ti en cuanto a mí veremos el rostro de Dios en los cielos diciéndole ha llegado el mismo mío wow que lindo yo le daría un aplauso a él por él estas revelaciones de Dios es interesante estas visiones de Dios las podemos ver o revelaciones de Dios las podemos ver por la vía sensible es decir porque los ojos de una persona actualmente ven un objeto que está fuera de ella por la vía sensible ven un objeto que está fuera del alcance pero lo están viendo eso es visión porque mirar es mirar lo que está ahí lo que estamos mirando alrededor nuestro cierto pero cuando es visión visión no es una mirada regular visión es algo que va más allá de una mirada natural a mirar lo sobrenatural a mirar lo que no está pero que Dios está poniendo eso es visión por eso cada uno de nosotros cuando Dios nos creó nos formó nos entregó una visión entonces tus ojos están viendo en sensibilidad están viendo algo que de pronto es de al lado no lo está bien se lo voy a dar ejemplo fíjense que hablando de éxodo capítulo 3 verso 3 Moisés vio una salsa ardiendo fíjense que Moisés vio una salsa ardiendo que no estaba ardiendo físicamente pero que estaba ardiendo en el espíritu porque era el fuego del espíritu santo que él estaba viendo era el fuego del señor porque la salsa no se quemaba fíjense no se quemaba y él extraño eso porque sus ojos naturales no estaban mirando sino viendo una visión cuando hay visión en tu vida es lo sobrenatural una ventana que se abre de lo sobrenatural para ponerte a ti en este cuerpo natural una visión que no se está viendo naturalmente pero se está viendo en el espíritu por eso Moisés vio la salsa ardiendo Moisés eso 3 3 dice entonces Moisés dijo iré yo ahora y le dé esta grande visión porque causa la salsa no se queda se dan cuenta está en la palabra es claro en la mayoría de los casos se produce un trance estático en la cual el entendimiento de la persona ve uno o varios objetos o acontecimientos o otra persona yo te voy a repetir esto porque tienes que abrir el entendimiento para entender lo sobrenatural en el mundo que estamos natural lo entienden es en la mayoría de los casos se produce el trance estático en el cual el entendimiento de la persona ve uno o varios objetos acontecimientos o a otras personas podemos poner ejemplos porque sé que a muchos de ustedes les ha pasado también pero vamos a poner un ejemplo bíblico varios ejemplos bíblicos para que ustedes puedan ver como Ezequiel por ejemplo tuvo visiones de este tipo Ezequiel 7.13 nos dice y él aquí allí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo significa que él estaba viendo la gloria de Dios él estaba viendo la gracia el favor estaba viendo los cielos los mismos cielos que vio Esteban cuando lo estaban apedreando cuando Esteban lo estaban apedreando él estaba tirando de piedra y no sentía dolor porque la gloria de Dios era tan poderosa era tan grande era tan extraordinaria que el mismo Pablo cuando no se llamaba Pablo estaba viendo lo que estaba pasando y retrocedió ver como la gloria de Dios en un hombre estaba metida porque aunque lo apedreara él veía únicamente la gloria de Dios eso es ver lo que no hay ver en ese éxtasis divino es como Dios te puede abrir la ventana de los cielos y eso únicamente lo puedes lograr teniendo una comunicación perfecta con Dios cuando tú te metes con Dios cuando tú te entras en el aposento antro entre más te metas en las profundidades de Dios ahí él comienza comienza a activarte comienza a revelarte comienza a entregarte eso que otro no puede ver porque simplemente está destinado para aquellos que quieran abrir los ojos espirituales para que ellos que quieran ver lo que no hay y no se trata de inventos se trata de que Dios lo puede hacer porque él es sobrenatural él es poderoso él es grande fíjense que Ezequiel en el capítulo 8 verso 4 dice así y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo el que sigue luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos a los cautivos y se fue de mí la visión que había visto o sea la visión lo levantó de donde estaba y le mostró otro lugar muchas veces a cada uno de nosotros Dios nos puede levantar nos puede mostrar nos puede es como una película que puede pasar y empiezas a ver a un despierto como si tuvieras el sueño no sé si te ha sucedido a ti yo lo he visto créeme que esta iglesia existe porque fue una visión de Dios colocada para un gran acontecimiento no estás aquí sentado por casualidad estás sentado porque Dios quiso y te trajo del norte del sur del este estabas en un lugar completamente diferente a este pero Dios le plació que tú estuvieras aquí Dios le plació que estuvieras para poder entender el propósito que Dios tiene para ti en tu vida también tenemos en la palabra en el libro de Apocalipsis tremendo libro en inglés revelaciones el libro de revelaciones es un libro extraordinario pero es un libro de visiones un libro en el cual un hombre de ochenta y pico de años ya retirado únicamente alababa y honraba el nombre de Dios sin embargo Dios lo apartó del mundo natural lo llevó a una isla a la isla de Pasmos una isla sola cuando tengan la oportunidad de ir a esa isla pídale al paseo que lleguen a la isla de Pasmos es interesante conocer eso que debe ser extraordinario los que han ido me cuentan pero bueno Dios lo llevó a esa isla apartarlo para poder entregarle visiones que fueron escritas en este libro para testimonio de aquella época de esta época y de aquel porque el Señor es ayer hoy y mañana es el Dios de siempre entonces Dios entregó a este varón estas visiones visiones celestiales para que podaran entregar a través de esas visiones revelación del cielo por eso se llama revelación del libro porque son visiones podemos ver uno de los tantos y tantos ejemplos que hay en Apocalipsis 9 17 dice así así vi en visión los caballos ya jinetes del sur los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego humo y azufre tremendo verdad él pudo ver eso es una de las tantas visiones que Juan en su época ya de edad pudo ver todo eso y Dios le entregaba y escribe y escribe y escribe porque los escritos van a llegar hasta ahora tú todavía estás leyendo esos escritos y créeme que la palabra no pasará dice la palabra no pasará créeme que todo pasa menos el Señor la palabra de Dios y eso fue escrito hace dos mil años y hoy día la podemos recordar como una visión que se está cumpliendo en estos tiempos en estos tiempos de esta atmósfera que estamos viviendo en el cual minorías son mayorías siendo minorías pero simplemente nosotros tenemos que decir sí y presente cuando hay cosas que hacer a niveles gubernamentales para que podamos nosotros ser vos no voto porque últimamente no es un voto el que maneja una situación no es posible que 50 millones de personas votaron por una ley pero 5 personas únicamente 5 bajo un tribunal simplemente decidieron la ley de todo el mundo es triste ¿verdad? pero necesitamos tener una convicción de lo que nosotros pensamos y creemos para poder marcar la diferencia si Dios nos lo reveló en este libro desde mucho tiempo que vendrán tiempos que vendrán tiempos él se lo hablaba Juan que vendrán tiempos difíciles que vendrán tiempos el mismo Jesús nos habló de tiempos difíciles estamos viviendo tiempos difíciles estamos en los últimos dolores de parto ¿tú sabes los últimos dolores de parto? aquellas que son mujeres y yo no soy son fuertes y estamos viviendo esos últimos dolores de parto y creen que ya estaba escrito en la palabra porque Dios le entregó a un hombre le entregó a otro hombre a Daniel le escribió para que escribieran cosas que están sucediendo en el día de hoy dice también que a Pedro le sobrevive un éxtasis éxtasis un sueño puede ser una revelación dada por Dios como el caso de Nacumunosor Daniel tuvo la revelación de una visión puesta a un impío imagínate como Nacumunosor dice la palabra de Daniel 1.17 dice que tuvo entendimiento en toda la visión y sueño o sea Nacumunosor estaba buscando a alguien que le interpretara el sueño sin embargo Daniel se le interpretó un judío que ni siquiera era del pueblo un judío que ni siquiera era del pueblo babilónico sin embargo Dios le entregó a Daniel un don especial de los cielos para poder abrir los cielos y que entre la revelación de sabiduría cuando tú hablas de sabiduría cuando tú le pides a Dios sabiduría tú tienes que meterte en el acento alto para que Dios te entregue la verdadera sabiduría porque no es ir venir aquí un domingo no es ir y educarte es estar en la presencia de Dios día a día día a día para que Dios te entregue esas revelaciones como se las entregaba a Daniel que un pueblo que se perdía un pueblo diferente a él Dios le entregó como interpretar los sueños del faraón los sueños de este faraón así que muchas veces tenemos que tener cuidado también porque hay muchos que revelan sueños de falsedad hay muchos profetas falsos hay muchas personas que acomodan la palabra para poder hacer lo que ellos quieren hacer ahí es donde cuando un pueblo no se educa ahí es cuando un pueblo no está apercibido entonces ¿a dónde va el gusto? ¿a dónde va la gente? ¿a dónde va la gente? a Vicente es la palabra ¿dónde va la gente? todo el mundo camina por a seguir una persona pero ¿dónde va una persona que no tiene los ojos apercibidos como el Señor? van a la caída y todo el mundo detrás van a la caída y eso es lo que quiere Satanás en estos tiempos que vayas a la caída que te desenfremes que no te alimentes de la palabra de Dios que no vengas a la casa de Dios para que puedas ser blanco de este tipo de profetas la palabra en Joel nos dice muy claro que vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones esa palabra se está cumpliendo esa palabra es clara es nítida y cuando dice la palabra los jóvenes verán visiones es esto que estamos hablando aquí visión del cielo visión celestial sueños son ventanas que se abren para poder ver lo que otros no ven lo sobrenatural y si los ancianos lo pueden ver y los jóvenes pueden ver visiones entonces Dios quiere revelarse Dios quiere mostrarte lo que tiene ahí dentro de él pero que únicamente se lo revela a sus hijos únicamente se lo revela a aquellos que le buscan búscalo cada día más y vas a encontrar revelación al pastor pero nada más le hable a aquel o aquel créeme que todos tenemos esa comunicación con Dios y únicamente el secreto está en la oración en estos tiempos que estamos viviendo ¿sabes qué? es ir y hacer presencia sí todo lo demás sí pero lo más importante no es eso lo más importante es que el pueblo de Dios se una se una en oración y en oración en ayuno para que podamos vencer al enemigo porque somos un pueblo dice la palabra escogido por Dios ¿correcto? somos el pueblo escogido por Dios nación santa dice la palabra Pedro nación santa entonces el pueblo cristiano es el pueblo de Dios metido dentro de otro pueblo fíjense que Israel vivió sin sin land por años sin tierra por años pero eran ciudades eran países aunque no tenían tierra ellos estaban metidos en lugares en todos los lugares porque fueron esparcidos durante por todas partes pero ellos desde todos los lugares ellos misman pasó el tiempo y en el año diecisiete comenzaron a traerse y a venir nuevamente a su tierra a la tierra prometida que Dios le había entregado porque se estaba cumpliendo el reloj profético de Dios ese reloj que ya Dios tenía listo y en el 47 se volvieron naciones por eso nosotros somos nación santa pueblo injertado por Dios y aunque estemos en Estados Unidos en Colombia en Panamá en cualquier lugar de donde estemos somos un pueblo escogido dentro de otro pueblo y Dios está buscando ese pueblo esos justos para que oren como ahorró Daniel por su pueblo y hubo revelación hubo entrega y Dios le entregó a Daniel la autoridad para ser después del faraón el hombre de confianza de un pueblo extraño tú y yo podemos ser el hombre la mujer de confianza de un pueblo que estamos viviendo no se trata de que leyes haga se trata que el pueblo de Dios está injertado está metido dentro de otro pueblo y Dios dice que si se humillara mi pueblo que si se humillara mi pueblo que pueblo está hablando del impío que pueblo está hablando el Señor mi pueblo el pueblo injertado el pueblo de Dios ese es el que estaba hablando de él mi pueblo mi pueblo que eres tú y soy yo mi pueblo de Israel si se humillara yo que sanaré la tierra que grande es el Señor Él sana la tierra Él la sana como quiere sanar tu tierra tu carentera como quiere sanar tu familia todos salimos de cualquier lugar en formas diferentes muchos estábamos extraviados en el mundo muchos estábamos por cualquier parto haciendo cosas pero Dios dijo es el momento no de casualidad Dios te entrega una familia ¿para qué? para que puedas marcar la diferencia para que puedas marcar el cambio simplemente oír de lo sobrenatural a la natural y entregarle a tus hijos una nueva generación de cambios eso es lo que quiere el Señor pero también hay profetas que hablan mentiras el mundo cada vez más se llena de este tipo de hombres que son no son el profeta falso que habla sino que son profetas que están queriendo hacer de sus vidas y de su economía y de sus cosas cosas diferentes son falsos dice la palabra en Jeremías 14 14 entonces el Señor dijo esos profetas dicen mentiras en mi nombre yo no los envié ni les dije que hablara no les transmití ningún mensaje ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído hablan necedades producto de su propio corazón mentiroso por eso Dios está educando al pueblo Dios quiere que tú y yo nos eduquemos porque Dios está buscando obreros de la bien y yo estoy seguro que cada uno de ustedes es un obrero que Dios está colocando para que sea un obrero para cambiar vidas porque hombre cambia vidas cuando tiene el Espíritu Santo de Dios sobre su vida la misión es la fuente de la esperanza de vida por eso este pueblo se llama vida life church porque es vida la que necesita Dios para transmitirla fuente y esperanza de vida eso la visión es el más grande don dado jamás a la raza humana no es el de la vista sino oye esto el más grande don dado a la raza humana no es la vista esto que tú estás viendo sino la visión ya que esta es la función del corazón es la función de lo más adentro los ojos que miran son muy comunes más los ojos que ven son raros lo que miran comunes pero los que ven son raros ningún invento ningún desarrollo ningún logro majestuoso jamás han sido realizados sin el poder inspirador de esa majestuosa fuente que es Dios entregándote una visión nada se ha logrado en la vida desde los comienzos de la humanidad sin esa fuente de poder de un líder visionario Dios necesita líderes visionarios Dios necesita mujeres hombres de Dios que tengan visión porque la palabra dice que sin visión el pueblo perece por eso lo primero que tienes que ver en un lugar que llega cuál es la visión sea empleo sea una universidad sea un colegio sobre todo si es la casa de Dios sin visión el pueblo perece en sí 15 uno dice después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión no temas Abraham yo soy tu escudo y más y muy grande será tu recompensa Dios nos habla que Él es el escudo nuestro se lo dijo Abraham y te lo dice hoy a ti Él es tu escudo la palabra profética que Dios nos entregó a través de la alabanza estaba hablando que Él es tu protección Él habita el que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente y tú y yo habitamos bajo las alas del Altísimo bajo la sombra del Onipotente por eso no sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada porque tú buscas cada día y Dios nos lo promete y Dios lo hace también les digo que porque en la mente de un líder visionario está Dios Él siempre será nuestro escudo cuando emprendemos un nuevo negocio si tú crees esta palabra Él te dice que será tu escudo cuando estás comenzando un nuevo negocio un nuevo empleo ponlo a Él de primero y vas a ver como la gloria de Dios desciende sobre ti desciende sobre tu casa desciende sobre tu negocio y serás prosperada creo prosperado eso es lo que dice la palabra inclusive cuando estás pendiente de que Él te guíe cuando Él te quiere hablar la visión te libera de las limitaciones que ven tus ojos y te permite entrar en libertad de todo aquello que el corazón puede sentir y no el corazón no hay quien lo aguante todo lo que el corazón tiene y siente cuando tú comienzas a decirle Señor quiero cuando tú quieres para tu pueblo cuando tú quieres para tu familia el Señor te concede los deseos de tu corazón cuando tú pides para tus deleites eso no es visión cuando tú pides para ser rico eso no es visión si Dios quiere darte lo te lo vas a dar créeme visión es más allá de algo para uno de algo de lo séntico visión para Dios Dios te entrega visión para entregar visión eso es como Dios quiere la visión hace que lo invisible se vuelva visible y que lo desconocido se convierta en una posibilidad te repito esto para que te lo grabes la visión hace que lo invisible se vuelva visible y que lo desconocido se convierta en una posibilidad en tu vida no importa que desconocido sea cuando tú tienes un Dios poderoso con visión en tu vida entonces lo invisible se te hace realidad en tu vida y aquellos logros que no has podido hacer hasta el día de hoy lo vas a hacer por el poder del Espíritu Santo sobre tu vida en el nombre de Jesús que grande y que poderoso es el Señor éxodo 3 1 día nos dice así un día un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Getró su suegro que era sacerdote de Median llevó las ovejas hasta el otro lado hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb la montaña de Dios estando allí el ángel del Señor se le apareció entre la llama de una zar salviente Moisés Moisés notó que la zarza estaba envuerta en llamas pero que no se consumía así que pensó que increíble voy a ver por qué no se consume la zarza cuando el Señor Dios de Moisés se acercaba a mirar lo llamó desde la zarza Moisés Moisés aquí me tienes respondió no te acerques más le dijo quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa yo soy el Dios de tu padre soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob al oír esto Moisés se cubrió el rostro pues tuvo miedo de mirar a Dios pero el Señor siguió diciendo ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo de Egipto los que los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias así que he descendido para librarnos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a tierra buena y espaciosa tierra donde abundan la leche y la miel me refiero a los países al país a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del pereceo del ereo y del jebuseo el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel tremendo ¿verdad? visión para un hombre y para un pueblo así mismo Dios nos está entregando como se lo entregó a Moisés esa visión en aquella época quítate la sandalia que el piso que toca por la tierra que toca santa es estamos viviendo en un momento crucial de nuestra vida pero Dios te dice como pueblo de Dios quítate la sandalia quítate esa sandalia porque lo que va a pisar ahora en adelante es santo dentro de un pueblo que no es santo no importa quítate la sandalia porque cuando tú te quitas una sandalia y te colocas la sandalia de Cristo te colocas la sandalia del Señor ya no serás igual ya el mundo cambiará para ti ya Dios se está contigo no has llegado aquí por casualidad de Colombia de cualquier país de Cuba de todos los países de donde llegaste te llegó aquí el Señor y te puso en tierra y muchos venían de tierra de esclavitud y aquí ahora en este tiempo que viene vienen tiempos de esclavitud tiempos que quieren hacer lo que la minoría se haga pero quiero decirte algo quítate la sandalia quítate la sandalia y comienza a andar con el poder que hay en ti con ese nuevo calzado vayas donde vayas cuando vas con ese nuevo calzado como lo dijo Moisés si Moisés con ese nuevo calzado pudo llegar a Cristo a libertar a su pueblo porque Dios le colocó un corazón de conquistador en ese mismo instante que estaba viendo la misión de la sarsa Dios le colocó un corazón conquistador ya no huyas más ahora regresa porque ahora vas a conquistar y conquistó y sacó un pueblo de la esclavitud nosotros estamos llamados con esta nueva sandalia a quitar a quitar de la esclavitud quitarle la esclavitud a este pueblo que se está hundiendo cada día más en el pecado no importa qué clase de pecado tenga porque lo que viene ahora es que los padres se pueden casar con los hijos wow sí ya hay ropa y en París ellas están viéndolo en el Senado las cosas están difícil pero si tú te pones ese nuevo calzado que Dios te está entregando créeme que marcarás la diferencia créeme que harás cosas diferentes también la visión hace que el sufrimiento y la desilusión se convierta en algo que se pueda soportar genera esperanza en medio del desaliento genera fortaleza cuando tú te sientes desalentada cuando tú te sientes triste cuando tú te sientes que ya nada te sirve en la vida cuando tú estás mal porque nada te ha salido bien cuando tú crees que el mundo se acaba cuando tú crees que ya no hay más nada es cuando Dios comienza a actuar y te entrega lo que le entregó a Lías Dios nos dejó todo escrito Primera de Reyes 19.48 Dios le entregó a Elías en medio de una depresión en medio de una tristeza en medio de una melancolía cuando venía de ver y declarar la gloria de Dios en ese momento instante en ese éxtasis en el que estaba luego cayó en depresión sin embargo ahí en esa caída cuando estás triste cuando estás preocupado vas a buscar al psicólogo vas a buscar al psiquiatra no vas a buscar a Dios porque cuando Dios te revela te va a mostrar te va a entregar te va a dar lo que tiene para ti gloria al Señor Elías dice claramente en Primera de Reyes 19.48 Dios dice así y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios hasta Oreb oye esto hasta Oreb el monte de Dios cuando Dios te entrega esa comida que no es la comida física que se acaba que no es el agua física que se termina cuando Dios te entrega esa comida esa agua celestial esa nunca se acaba puedes caminar 40 días puedes caminar mucho más porque esa agua es la palabra de Dios metida a ti para poder caminar una milla más y ya no vas a decir tiro la toalla ahora vas a decir con la toalla de Cristo soy más que vencedor dice el Señor gloria a Dios ¿qué pasaba con el profeta Lía? pues estaba triste la venía de toda esa historia pero que se le apareció en medio de la tristeza cuando oró al Señor cuando se sentía de fallecer se le apareció la gloria de Dios es que la gloria de Dios aparece cuando tú lo necesitas pero tienes que buscarlo en ese momento te aparece la gloria de Dios y entonces nunca más serás igual en la visión celestial que necesitamos para ir una vía más y sacar los negocios las cosas que tienes de tu vida y ponerla en alto rango necesita la palabra de Dios fíjense que la visión produjo hace cuatro mil años la gran civilización de Egipto para construir unas enormes pirámides por ahí hablan mucho de eso pero quiero decirte algo que fue una visión puesta del rey a las personas para poder crear esta civilización la visión transformó el mundo que dependía de la agricultura en el mundo industrializado que vamos hoy día fíjate que el pueblo de Israel cuando le entregaron esas tierras que eran desiertos ese desierto nadie lo quería y que iban a cultivar en un desierto donde no llueve sin embargo Dios le cre le dio creatividad a este pueblo para poder crear y poder hacer de lo que está muerto vida fíjate tú vida dentro de tú la tierra que estaba muerta ahora se han convertido en uno de los exportadores grandes de frutas porque Dios le dio visión a un pueblo que lo buscó eso es así fíjate todos nosotros que nos metemos en aviones y nos trasladamos de un lado para otro nos montamos y creemos que todo está bien que rico ¿verdad? ahora que venía de Nueva York yo veía las nubes así y veía así y yo digo wow que maravilla de verdad me he montado un montón de veces en aviones pero nunca había disfrutado de estar entre las nubes wow que maravilla como una cosa tan pesada aquí hay alguien que trabaja en aviones como como algo tan pesado pueda subir y trasladarse de un lugar a otro cuando necesitaban meses para hacerlo en la antigüedad sin embargo fue una maravilla que Dios le entregó a un visionario a unos hermanos visionarios para poder hacer de aeroplano que hoy se convierte en Jenny y todo lo demás Tomás Edison motivó para inventar yo le doy una visión para inventar para inventar el foco ¿te das cuenta? cuando nada más se leía con Belita Dios le dio eso Steven mira todos disfrutamos de Steven que los que les gusta el Mac Steve yo ok los que les gusta esa tecnología están disfrutando de que Dios le entregó a este varón una visión a Billy Gay que le entregó a Microsoft y hoy día ya podemos mirar desde aquí a cualquier parte del mundo el mundo se convirtió global pero gracias a la visión ahora yo te pregunto a ti ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es el aliento del Señor sobre tu vida? ¿tú crees que antes que te vayas de este mundo lo puedes hacer realidad? a tus fuerzas o con Dios no lo dejes en pregunta créetelo porque el disco de creer no es por casualidad es creer que Dios lo puede hacer en tu vida el mundo necesita en este momento de convulsión líderes cristianos que estamos dispuestos a ser seguidores de una nueva visión visión es lo que cambia el mundo por eso el sabio Ramón como les dije ahorita en Proverbios 29 y 18 dice de donde no hay visión el pueblo aparece y créeme donde no hay visión el pueblo va a aparecer donde no existe revelación del futuro la gente se desprena pierde todo control pierde disciplina tanto en lo personal como en lo corporativo quiero decirte algo si tu dejas que tu hijo haga lo que quieras si tu no lo corriges y hace y hace y hace y la autoridad es él y no tú en ese momento estás cambiando el concepto de lo que Dios creó a cada persona y te dio la autoridad para hacerlo a él pero si tu no haces eso entonces no hay visión en tu vida y lo que va a pasar es un desastre porque se desprena dice aquí que cuando entiendes cual es la fuente de tu visión vas a aprender los secretos de Zorin y de como opera en tu vida estas claves te llevarán al sueño la visión hecha realidad en tu vida por eso te quiero dar cinco claves el día de hoy para terminar cinco claves cortas para que tú puedas llevártelas en tu corazón si quieres le tomas una foto lo escribes para que tú tengas esa visión puesta en tu vida y créeme que serás exitosa todo lo que haga te saldrá bien primera clave la visión siempre va o surge de un propósito de Dios es el autor porque Dios es el autor de la visión es una naturaleza de tener propósito en todos los propósitos que Dios perdón porque todos los propósitos de Dios son eternos salvo 33 11 nos dice el consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones wow Isaías 14 24 nos habla Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado o sea Dios determinó pensó hasta que tú existieras tremendo verdad así que el camino de los propósitos de Dios nada se puede interponer siempre llega a cumplirse creo te sirve para todo segunda clave debemos entender que Dios creó todas las cosas para que completen un propósito en tu vida ya sea un animal una planta o una persona tú fuiste escogido aunque haya sido una sorpresa para tus padres ay que desmarazada sorpresa no fue sorpresa fue Dios que compuso el propósito en tu vientre para que naciera un presidente para que naciera un congressman para que naciera un pastor para que naciera un ministro de Dios un profeta un hombre de éxito eso fue el propósito no te creas que fue por casualidad no fue una sorpresa Dios creó a cada uno de nosotros con propósitos Él te ha dado propósitos muy especiales que tienes que realizar en tu vida los propósitos de Dios se cumplen se cumplen pero tienes que tener fe de creer que se van a cumplir Efesios 1 4 al 5 nos dice así según nos escogió según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él o sea Dios planeó por adelantado todo lo que ibas a nacer y todo lo que iba a realizar y no hay nadie que le pueda hacer como Él interesante ya Dios lo planeó todo lo organizó así que naciste en el tiempo correcto de Dios para cumplir su propósito en la tierra como lo dice en Ecclesiastes 3 del 1 al 2 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Dios ha señalado un tiempo una temporada para hacer el propósito por el tal fuiste creado por Él por eso es importante que conozcas hoy la visión que hay en tu corazón dentro de tu tiempo que te ha dado en la tierra y acuérdate lo que dicen los versos todo tiene su tiempo todo tiene su temporada bajo el Señor Ecclesiastes 3 3.11 nos dice así dice Él ha hecho todo apropiado a su tiempo todo apropiado a su tiempo Dios dio un sentido de propósito para estar aquí para que tú estés aquí Ecclesiastes 3.10 nos dice ya he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él en Hebreo significa una responsabilidad muy pesada para llevar a cabo aquello por el cual fuiste diseñado Dios colocó el propósito eterno en tu corazón no un propósito pequeñito Dios colocó un propósito eterno en tu corazón dice así Ecclesiastes 3.11 ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Dios ha colocado algo en tu corazón que está llamando para lo invisible se vuelva visible así que la visión que Dios ha puesto en tu corazón es un pedazo de la eternidad en tu vida interesante ha puesto un pedacito de la eternidad en tu corazón por eso para Dios no hay tiempo crono para Dios hay tiempo caros para Dios el tiempo es eternidad que interesante la tercera clave tu propósito para entender la visión es que te des cuenta que no solo es por lo que tú manifiestas sino que yo he sido realizado en la eternidad Isaías 46.9.10 nos dice así acordado acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí que anuncio lo que lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero tremendo verdad él nos dice aquí así en primer lugar Dios establece el final antes de establecer el principio tremendo verdad voy a repetir eso Dios establece el final de tu vida antes de comenzar como hacen los arquitectos eso quiere decir que termina las cosas primero en el ámbito espiritual y entonces las regresa y las comienza en el ámbito físico primero lo hace en el campo espiritual él creó formó por eso en Génesis cuando habla la palabra en el primero de Génesis él dice que creó todas las cosas en el segundo de Génesis dice que hizo si te das cuenta porque el primero hace llega al final y después comienza en el segundo lugar Dios revela el resultado final de algo cuando estás apenas comenzando ya él te revela el resultado final por eso la voz profética es clara es nítida es diáfara cuando viene de Dios él te está revelando el final antes que comience porque él es el principio y el final él es el alfa y la omega el principio y el fin es claro es Dios primeramente influye un propósito entonces crea algo para poder cumplir su propósito él hace un propósito y él pues crea y lo va a cumplir por eso tú estás aquí no por casualidad sino que eres un propósito un diseño del Señor la iglesia test 311 nos dice así él ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha dicho que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin él hace todo lo que un constructor en plano puede hacer no es difícil acuérdate que el arquitecto hace todo inclusive hoy día con la tecnología es 3D te hace un edificio que no existe correcto así mismo es Dios él creó Armando él creó Alicia él te creó a ti te creó a ti te creó a ti perfecto te creó perfecto eres la escultura más grande que hizo el Señor eres la inspiración que Dios hizo por eso cuando te hizo una realidad él dijo descansado qué tremendo ¿verdad? entonces tener visión significa poder ver algo que va a suceder como si ya existiera te repito poder ver algo que va a suceder como si ya existiera la diferencia entre el propósito y visión es propósito oye esto diferencia entre propósito y visión para que lo tengas claro es la intención por el cual te creó Dios es la razón por que existes el propósito es la fuente de tu visión el propósito fuente de tu visión visión es cuando tú puedes ver eso que tu mente por ver y puedes comenzar a imaginarte creelo creelo la cuarta clave dice tú ya conoces tu visión ahora la has entendido tienes que ver dentro de ti mismo cuál es y dónde Dios te la ha colocado y está tan cerca como nuestros pensamientos más persistentes como nuestros más profundos deseos muchas veces esos pensamientos están ahí metidos y no salen y queremos que salgan persisten y lo lograrás no busques la voluntad de Dios en todos lados búscala dentro de ti cuando tú te analizas introspectivamente y busca la voluntad de Dios en tu corazón entonces te revela entonces te muestra su voluntad y no la suya y la última y quinta clave la visión personal siempre con esto te sirve para tu empleo para tu negocio te sirve para tu casa te sirve a nivel ministerial te sirve a la relación con Dios la visión personal siempre se va a encontrar dentro de una visión corporativa más grande que esto el individuo comparte la visión con un grupo o sea no es el método de Dios darle la visión a todo el grupo sino que se la entrega a un individuo para que la comparta con otros él le da visión a un individuo por el cual comparte la visión con un grupo y transfiere la visión hacia ellos así los miembros del grupo van a correr con la misma visión porque así ellos se dan cuenta que esa visión tiene lugar en su vida y así sus visiones personales se relacionan con la visión del visionario que está aquí digo créeme que Dios no te coloca a alguien al lado por casualidad es que esa visión de ese hombre de esa organización de lo que está ahí se acopla con la visión que Dios te ha entregado en tu vida y en ese momento hay un suite especial que se une para poder que veas la gloria de Dios para que puedas ver la gracia del Señor para que puedas ver como el Señor te está mostrando la visión celestial en tu vida para que tú puedas ver como la gracia del Señor está contigo es una visión corporativa Moisés ejemplo clásico Moisés Dios le entregó una visión ¿para qué? para conquistar un pueblo para sacarlo perdón para sacar un pueblo de una esclavitud y quienes recibían los que tenían la visión como Moisés Josué para poseer la tierra quienes lo siguieron los que tenían visión como José es que Dios no manda un hombre solo Dios manda un hombre equipado con el tipo que tengan la misma visión corporativa para poder hacer cosas grandes y poderosas créeme que algo que no las visiones que tú veas por ahí son por casualidad es que un hombre misionario Dios le entregó hombres misionarios alrededor para que los propósitos para que el potencial que hay en cada uno se dé y hagan cosas grandes poderosas para Cristo Jesús Dios no es casualidad Dios es poderoso Dios te entrega misiones de lo alto David estableció que el pueblo de Dios pudiera llegar a otro nivel fuera poderoso pero él necesitaba 400 hombres que se reunieron con él en un sitio donde nadie quería ir la escoria lo peor pero creían en un David creían en un David y se volvió una visión de un hombre una visión corporativa para que así mismo pudieran conquistar y cambiar la historia de Israel en una historia que hasta hoy podemos ver esas son las visiones que Dios quiere David Neemías Neemías un copero Neemías que estaba con el rey en un pueblo esclavizado sin embargo el rey le confió porque vio en Neemías un hombre misionario no importa donde tú estés en la empresa que estás no importa donde tú estés en el lugar que estés sea quien que sea pero cuando tú tienes una visión cuando tú le regalas a Dios le pides a Dios que te muestre esa visión y veas que donde estás se acopla con tu visión entonces tú desde el lugar que estés desde cualquier ángulo donde estés la visión se hace grande la visión se hace poderosa la visión se hace ¿para qué? para la conquista de alma para Cristo para conquistar Dios te entrega inclusive la gente que está allá afuera pero cuando tú no tienes visión el pueblo se descarria necesitas visión para que el pueblo camine en pos de ti pero en pos del rey poderoso que es más grande que tú eso es como funciona la visión tú necesitas gente a tu alrededor que puedan creer en sueños más grandes que los tuyos oye esto necesitas gente a tu alrededor que sueñen más que tú más grandes que tú para que sea avivada tu visión tu vida no es un experimento divino sino un proyecto del creador para cumplir un propósito que se necesita en una generación que se pierde cada día más este propósito personal es la fuente de tu visión el propósito de la fuente de tu visión y es lo que le da significado a tu vida y a mi vida así que quiero animarte para que creas en tus sueños cree en el sueño que Dios te ha colocado cree en lo que aunque se esté muriendo ese sueño Dios puede hacer de ese sueño una realidad y convertirte poniéndote a tu pareja poniendo posiblemente a tu hermano a tu primo a aquel al pastor al personaje que Dios te ha colocado para poder realizar tus sueños y ese sueño convirtiéndose en un sueño corporativo que es la visión corporativa puedes hacer cosas que tú solo no puedes hacer Dios tiene para ti un futuro y ese futuro no está delante de ti sino dentro de ti debes vivir para que puedas realizar aquello que no se te ha dado todavía cree tienes que vivir para creer en lo que todavía no se ha realizado tienes que creer eso porque cuando tú crees en eso entonces Dios está contigo entonces Dios te va a realizar tus sueños pero creyendo creer creer y creer debes vivir para todo aquello que quieres realizar todo aquello que todavía no está pero que quieres que sea la realidad de tu vida para terminar dice tu visión determina tu destino tengámonos en pie tu visión determina tu destino si tu visión es corta tu destino es corto pero si tu visión es más grande que tus sueños entonces se harán realidad en tu vida cerremos nuestros ojos y vamos a creer vamos a entender que la visión que Dios te ha dado en tu vida va a ser poderosa y que estás aquí sentada y oyendo porque todos juntos marcaremos la diferencia en la historia de la humanidad todos juntos en este pueblo de la Hichol seremos la diferencia seremos grandes para el Señor porque simplemente Dios ha visto tu corazón ha visto tu noticia ha visto tu promocio y ha visto que quieres enviar amado Padre se le decía dentro de un pueblo que se escarría cada día más Padre yo te pido por cada uno de los que estamos aquí Señor por cada uno de los que oyen por internet esta enseñanza Padre amado yo te pido que en este momento Padre amado coloques visión Padre amado o coloques o abras la ventana de los cielos y abras y muestres un destello de tu gloria a cada uno de estos que necesitan de ti hoy yo te pido Señor en este tiempo especial en este tiempo grande en este tiempo poderoso Señor yo te pido amado Padre celestial que es tu que es tu obra que un día comenzaste Señor se realice se entregue a cada uno de los que están aquí presentes Señor Dios yendo Padre amado que se haga una realidad en la vida de cada uno de nosotros gracias Señor Jesús gracias Señor ahí donde estás si tienes un sueño que no se ha realizado si tienes una visión que todavía no has visto hoy entregasela al Señor porque la ventana de los cielos se está abriendo y la gracia y el favor y la gloria de Dios está descendiendo de este lugar para poder entregarte con gran Señor gracias mi refugio todo es fuerte mi ayuda en tiempo ser mi escudo es gracias Señor gracias Señor toca corazones de este día toca las mentes toca el espíritu y que en esta semana podamos ver Señor tu gloria en cada uno de los lugares en cada uno de las partes con esta estar en cada uno de los hombres Señor gracias a Jesús y el pueblo dice Amén